...que nos ha tocado, bueno, que nos ha tocado, no, que lamentablemente el pueblo español... ...que le hemos elegido. ...ha elegido, bueno, le ha elegido una parte, apoyado con otros partidos. ...el Juego Democrático le hemos elegido a los ciudadanos porque los que han deposado su voto han sumado más... ...le han elegido a los que le han elegido, yo ciertamente no, pero no sé, yo si fuera votante del Partido Socialista, en este caso de Pedro Sánchez, yo me plantearía después de ver esto, ¿no?, lo de cuántas veces le digo, cinco veces, las que quiera, yo le digo, no, vamos a pactar con... Lo cual demuestra ahora que por mucho que repita no necesariamente es verdad, ¿no? No, no, claro, o sea, yo se lo pondría en bucle, en bucle, 24 horas al día en la televisión. Televisión, por cierto, que a mí me gustaría repasar ahora que estamos viendo, ¿no?, qué gracioso lo de los dibujos animados en euskera para niños navarros y tal. Bueno, yo solamente quiero recordar que Cataluña, Andalucía, País Vasco y Galicia, cada una de esas comunidades tiene seis canales autonómicos entre radio y televisión, seis. Repito, Cataluña, Andalucía, País Vasco y Galicia, por cierto, dos de ellas son del Partido Popular, Galicia y Andalucía. La televisión, el ente comunicativo catalán nos cuesta 245 millones de euros. Algo más, algo más. Pues yo, según los datos que tengo aquí, 245. Es decir, tres veces más que lo que se gasta, por ejemplo, en las televisiones públicas de Madrid, de la Comunidad Valenciana, de Castilla y La Mancha. Andalucía, 177. Vuelvo a decir, Comunidad Gobernada por el Partido Popular, País Vasco, 162. Cada Vasco, ahora que vemos la gracieta de los dibujos animados en euskera, etc., etc., Es decir, una familia de cuatro habitantes, pues están pagando cerca de 300 euros por una televisión que a lo mejor ni siquiera la ven. Y además de que es absolutamente...